A A A No voy a contar otra cosa que te estoy esperando ¿Está para allá? ¿Está adentro? No, no, no ¿Lo metemos para allá o derecho? ¿Está para allá? ¿Dónde está? ¿Hay un camión? ¿Hasta atravesar el huevo? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no